El ubiquinol o coenzima QH es la forma antioxidante de la coenzima Q10. Es una molécula que utiliza los nutrientes que ingerimos para producir energía y a la que se le atribuyen beneficios para la salud como potenciar el sistema inmune y ralentizar el envejecimiento. La coenzima QH es un antioxidante que el organismo produce de manera natural. Las células la utilizan para el crecimiento y el mantenimiento de todos los sistemas. Los niveles de la coenzima QH en nuestro organismo van disminuyendo a medida que envejecemos. Además, se ha descubierto que estos niveles son menores en las personas con ciertas afecciones, como son las enfermedades cardíacas. Así que los niveles de QH son elevados en el cuerpo humano en nuestros primeros 25 años de vida. Pero en el proceso de envejecimiento, el estrés, los radicales libres debidos a la contaminación, el consumo de sustancias como son el alcohol, el tabaco, medicamentos, algún tipo de drogas, también reducen progresivamente su presencia en los tejidos que más la necesitan, como son el hígado, el corazón o los riñones. Además, por supuesto, de tu piel. Esto tiene una implicación interesante en la longitud de los telómeros. Te dejo, por cierto, mi tarjetita en la parte superior donde hablo sobre los telómeros y su implicación en retrasar los efectos del envejecimiento. Pero, ¿cuáles son los beneficios de agregar coenzima QH a tu nutrición diaria? Ya han sido documentados por diversos estudios sus beneficios, como son retardar los efectos del envejecimiento, ayudar a reducir el nivel de estrés oxidativo celular gracias a sus poderosos efectos antioxidantes, ya que el ubiquinol es un potente lípido soluble antioxidante capaz de regenerar la vitamina E. Y es importante porque es el único lípido soluble antioxidante sintetizado en el organismo humano. Así que, suplementarte con Actua le provee a tu cuerpo la coenzima QH que requiere para retrasar el proceso de envejecimiento, reflejándose en mejoras significativas en tu condición física, salud mental, tu sistema circulatorio y, por supuesto, salud cardíaca. La insuficiencia cardíaca a menudo es consecuencia de otras afecciones cardíacas, como la enfermedad arterial coronaria o la presión arterial alta, y ocurre cuando estos problemas afectan al corazón hasta el punto de que es incapaz de contraerse, relajarse o bombear sangre en forma regular a través del cuerpo. En un estudio de 420 personas con insuficiencia cardíaca, el tratamiento con coenzima QH durante dos años, mejoró sus síntomas y redujo el riesgo de morir de problemas cardíacos. Además, la coenzima QH combate el cansancio. Tomar pubiquinol favorece la oxigenación de los tejidos, la resistencia al esfuerzo y la función cardíaca, reduciendo así la fatiga. También mejora el rendimiento deportivo. El Actua, gracias a su contenido de coenzima QH, mejora la tolerancia al ejercicio en personas que son sedentarias. La práctica de ejercicio físico, además puede ayudar a la recuperación tras un esfuerzo físico extenuante. Por otro lado, si tú ya eres un buen deportista, te vas a sentir con más vitalidad y una recuperación más acelerada. La coenzima QH incrementa el proceso de recuperación y acelera los tiempos de regeneración muscular. Si lo combinas con Power Maker, los resultados literalmente son extraordinarios. Te dejo la tarjeta superior para que conozcas todos los beneficios del suplemento Power Maker. De hecho, es uno de mis básicos en mi nutrición diaria. La coenzima QH también contribuye a evitar complicaciones asociadas a la obesidad, como el hígado graso. Un estudio realizado por la Universidad Católica de Leuven en Bélgica comprobó que la coenzima QH ayuda a eliminar las grasas que se depositan en el hígado y a utilizarlas como combustión, es decir, como energía. Además, al incrementar el metabolismo celular previene el hígado graso, un problema de salud frecuente en las personas obesas. Como lo dije anteriormente, ayuda a mejorar el aspecto de la piel, se mantiene más sana, más elástica y firme porque este nutriente presente en el actúa permite que las células cutáneas produzcan más energía, al mismo tiempo que combate los radicales libres que ocasionan que envejezcan. Además, una serie de pequeños estudios han demostrado que la coenzima QH produce beneficios para el sistema neuronal, la cual incluye nuestro cerebro. En el 2002 se publicó un estudio muy interesante de los efectos del ubiquinol en pacientes en la fase temprana de la enfermedad de Parkinson. Los científicos en este estudio multicéntrico, concretamente la fase 2 del estudio financiado por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, encontraron que el ubiquinol producía una disminución funcional en la enfermedad del Parkinson. En vista de estos favorables resultados, dos grandes organizaciones, la FDA y el NIH o National Institute of Health han aprobado ya la fase 3, un estudio que sigue en curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!